Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no me respondes que irme al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que al negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer yo tu paso allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que al negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, no puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Encontro de mi, no puedo hacerte feliz ¡Venga! Amén Yo pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te di Marchas y que Si lo intento discutir y te lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman Tonto Solo por eso Tú debes hacerme duro Para sentirme Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Sabes que Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como Tú Pero mi sitio Duele No comparas Con alguno Igual mejor Que yo Lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada No me pides Que sigamos Siendo amigos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no Te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Más seguro Más seguro Y si no tienes Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio Y en cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Más seguro Más seguro Más seguro Más seguro Más seguro Porque Más seguro Más seguro ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder pero Nunca dejaré de amarte No, no te vayas Aunque dan palabras ni frases del alma Y entre ellas no estaba el adiós Espera por Dios Falta besarte más, acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes Los sueños que apenas comienzan Este es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo Música No, no te vayas Te amo sin miedo Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder Música 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 Y el amor con muchas ganas de amar que me desgarra Simulas que él jamás volverá a enamorarte Y dice a ver, a ver, yo que Y el amor con muchas ganas de amar que me desgarra Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes lastimar Y solo quiero yo separar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor yo te necesito Solo tú podrías darle cantos de silencio Se me va la vida Te envuelve junto a mí Regresa junto a mí Amor Arriba, arriba ¿Se acuerdan? ¿Cómo decirle a ella que ya no la quiero? Tengo casa y familia y no me arrepiento De afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me arrepiento Y me reprocha el papá No viniste a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar Y dice, y dice, y dice Cómo besarla ella Cómo besarla ella Cómo borrar la huella Cómo disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Hoy hay la 돼z Y dice, y dice, y dice, y dice Dejé de amarte, me saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez y es por pasión Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Que confiar estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer en amar Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Recordando Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como es lo que complace, soy tu amante, yo lo sé Sé que tú estás con él, no por amor Como es mucho mayor, tus ansias hoy Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Que confiar estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer en amar Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Y comprenderás que no soy el mismo, ya te doy Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Chorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Lloraré sin ti Cuando recuerde que fui solo Al recordar que vuelves A los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas Algo de mi vida Que en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que llora porque el amor De su vida se ha casado Que triste ver que un tren se aleja Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Ayer se recibe otra carta Quise leerla y era en hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Gracias.